Pena que nada pueda justificarte Pensaste que nunca te olvidaría Pensaste que el tiempo es el menor Y luego te imaginabas que no sabía Te equivocaste, querido mío Pensaste que nunca te olvidaría Pensaste que el tiempo es el menor Y luego te imaginabas que no sabía Te equivocaste, querido mío Pensaste que nunca te olvidaría Pensaste que el tiempo es el menor Y luego te imaginabas que no sabía Te equivocaste, querido mío Te equivocaste, querido mío Te equivocaste, querido mío Te equivocaste, querido mío Gracias.